En los años 20 después de la dictadura del general primo de Rivera, y es decir, ya muy a finales de los 20 y a comienzos de los 30, la situación de España era terrible, con una influencia comunista que no se veía en número. Los comunistas nunca han ganado elecciones, ellos no ganan elecciones, ellos se roban el poder. Nunca han sido mayorías. Los comunistas eran una minoría en España y organizaron una guerra. ¿Cómo les parece? Bueno, el Partido Liberal, el Partido Republicano, representado por unos señores que tenían muchas ilusiones y que querían mantener a España dentro de los límites de la democracia, estaban representados por Azaña y por los demás republicanos tradicionales, mientras los socialistas con Negrín, con Indalesio Prieto, muy vecinos del Partido Comunista, estaban también presionando. Y entonces surgió la réplica. Esa réplica fue representada en la falange por un hijo del general José Antonio Primo de Rivera. Perdón, un hijo del general Primo de Rivera. ¿Quién era? José Antonio. José Antonio. José Antonio era un personaje muy interesante, muy interesante, de un grandón de gentes, metido en los grandes problemas del país y muy dispuesto y muy resuelto a darle a España una alternativa. Y la alternativa tenía que ver que venir por los caminos del fascismo. Por entonces, recuerden que era comienzos de los años 30, Mussolini no había cometido las atrocidades que cometería después. Mussolini era la encarnación de una derecha idealizada. Y entonces, ese partido fascista empezó a tomar impulso en España y muchos lo seguían. ¿Fue José Antonio Primo de Rivera un fascista? Hizo todos los esfuerzos por negarlo, por separarse del fascismo, pero por mantener unas ideas conceptuales fundamentales. España estaba destrozada por, llamémoslo, un exceso de democracia. España era inmanejable. Don José Ortega y Gasset escribió un libro que hizo curso en España y en el mundo. España invertebrada. Era tanto el proselitismo de las libertades que se ejercían, con poco respeto por los derechos de los demás. España quedó invertebrada en una situación dramática dificilísima. Y ahí aparece José Antonio Primo de Rivera con la falange española en el año 30, en comienzos de los años 30 y especialmente en el año 33. En el año 33 hay un acontecimiento especial. Se hace el lanzamiento formal de la falange española con intelectuales que acompañan a José Antonio Primo de Rivera. Y ahí empieza la lucha de la falange, en principio con no muchos adeptos. Eso fue creciendo y creciendo y creciendo y llegando a los límites a los que llegó la falange española, que llegó a ser la mayoría de los españoles. Año 36. Estalla la guerra civil. Francisco Franco se declara en rebeldía. Hace el tránsito con sus tropas desde África hasta España. Y empiezan los enfrentamientos terribles entre el ejército legítimo de España, comandado por Franco. Y las fuerzas de la república, que eran fuerzas venidas de muchos lugares del mundo, los famosos legionarios que llegaban de todas partes del mundo, todos de partidos socialistas y comunistas. Morir a Madrid, gritaban, y entonces venían a morir a Madrid. Y se enfrentaban a las tropas nacionalistas. La base del movimiento falangista fue el movimiento, fue el nacionalismo. La defensa de España de las invasiones extranjeras. Stalin, por supuesto, mandó su gente. Stalin quería expandir su revolución bolchevique por toda Europa y España. Era un objetivo muy apetecido y muy posible. Y entonces viene el nacionalismo, que es la respuesta a todos esos movimientos. Lo cierto es que Primo de Rivera tiene una significación muy grande dentro de la vida política española. No cabe duda ninguna de la simpatía de Franco y de las nacionalistas por el pensamiento falangista por la falange. Y entonces resolvieron acusar a Primo de Rivera que nunca propuso la guerra, que nunca se manifestó como tal. Él tenía un pensamiento de extrema derecha, para quienes lo examinen hoy, no cabe duda ninguna que se quiso separar de Mussolini y que se quiso separar del fascismo. Y para eso se fundó la falange. Pues a José Antonio Primo de Rivera lo toman prisionero en el año 36. Lo detienen un día como hoy, en marzo, mediados de marzo, y se lo llevan para la cárcel de Alicante. Y es una especie de rehén que tiene la república porque Primo de Rivera se convierte en el símbolo de la revuelta nacionalista y en el símbolo de la acción de los ejércitos de Franco en el año 36 a partir del mes de marzo. ¿Eso en qué termina? Que en el año 39 condenan a muerte a José Antonio Primo de Rivera porque lo acusan de haber sido él el que dirigiera el alzamiento de los militares nacionalistas, lo que no era cierto, definitivamente no fue cierto. Primo de Rivera decía, conversemos, dialoguemos, yo tengo unas ideas, discutámoslas, estoy dispuesto a discutirlas e inclusive estuvo dispuesto a ir a las urnas y fue a las urnas no creyendo en la democracia. Y fue elegido diputado. Y entonces él insistía en la necesidad de conversar para crear una España unida, una España fuerte, una España donde primar el nacionalismo, la unidad y el catolicismo. Era un movimiento eminentemente católico basado en los principios tutelares que defendía la religión católica y eso pues nada de eso bastó. Finalmente en noviembre del año 36 José Antonio Primo de Rivera sería juzgado y sería fusilado en una madrugada junto a unos carlistas y junto a unas personas que podían ser de extrema derecha y que podían estar o no comprometidos con la sublevación, no lo sabemos, pero Primo de Rivera estaba en la cárcel desde el mes de marzo y desde el mes de marzo no podía tener contacto ninguno con nadie porque estaba separado de toda posibilidad de intervención en la vida pública española. José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la falange española. Después Franco se declararía admirador y seguidor de Primo de Rivera y Primo se convirtió ahí sí en el símbolo de la resistencia a la invasión comunista a España que dirigía Stalin y que en España tenía seguidores como Lister, como El Campesino, como La Pasionaria, como Carrillo, que eran los elementos determinantes del comunismo español. Comunismo que finalmente se tomó todo el gobierno español. Indalesio Prieto fue un seguidor del Partido Comunista. Le permitieron a los comunistas sacar todo el oro que se encontraba en reservas en el Banco Central de España, oro que seguramente había llegado de estas tierras de por acá en la época de la colonia. Se lo llevaron y se lo robó Stalin. Así dicho con palabras muy precisas. Y José Antonio se convirtió en tal símbolo que cuando se iba a celebrar la gran victoria de las nacionalistas con el monumento gigantesco a los caídos, en ese monumento que se llama el Valle de los Caídos, Franco dispuso que en el Valle de los Caídos estaría su tumba cuando él muriese y la otra tumba sería la de José Antonio Primo de Rivera y la de nadie más. José Antonio Primo de Rivera, hijo del general Primo de Rivera, que fue, que manejó con mano muy dura España entre los años 22 y 29, dentro de un régimen democrático, pero con mano muy dura, fue puesto prisionero un día como hoy, en el mes, en este 15 de marzo del año de 1936.